¿Con qué sobrenombre era conocida Esperanza Ridurejo, fallecida a principios de mayo? Mira. No sé. ¿No sabes quién es? ¿Una que tenía visiones marianas? Nada, nada, no sé. ¿A lo mejor se cortaba el pelo sola? No da ni idea. ¿Esperanza Ridurejo, no te suena? No, no. ¿No ha leído Lola? No, no está muerta, pero Esperanza, dice. No. A ver, no sé si no soy un profeta. No está muerta, pero la digo. No, no, claro, no. Pitita Ridurejo. Pitita Ridurejo. ¿Qué dijo? Me voy a poner ese nombre que es Mambolón. Eh, Pitita.